El presidente de Brasil, Michel Temer, ha regresado a su país después de asistir a la cumbre de los Blitz en la ciudad china de Xiamen. Veamos qué esposa ha dejado la cumbre de este año en el gigante suramericano. Para Michel Temer, esta fue su segunda participación de líderes del bloque desde que asumió oficialmente el cargo de presidente en agosto del año pasado. En la reunión de 2016 en Goa, India, su presencia había generado incertidumbre porque el proceso de destitución contra su predecesora, Dilma Rousseff, estaba reciente. Pero pasado un año, fue recibido en Xiamen, China, con los brazos abiertos, principalmente por la tranquilidad que genera el marco político actual del país sudamericano. Fue muy importante la presencia de Brasil en los aspectos coyunturales. Nuestra economía parece que empieza a dar señales. Está tomando un rumbo más positivo, más estable, donde se puede empezar a hacer planes y proyectos de largo plazo. Y estos proyectos pasan necesariamente por conseguir inversores para el plan de privatización de 57 activos de control estatal, anunciado por el presidente a finales de agosto. Dado que China tiene un enorme interés en Brasil, al igual que India, este aspecto es interesante porque el presidente tuvo la oportunidad de conversar con sus homólogos y tener un diálogo. Y eso es una prueba viva de que Brasil está bien y de que obviamente serán bienvenidos financiamientos chinos e indios en nuestro país. A pesar de algunas desde Occidente, el grupo BRIC se muestra en una posición de firmeza gracias a sus más de 10 años de relaciones consolidadas, lo que les ha llevado a representar el 20% del PIB mundial. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.